Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu etiqueta me recuerda El irremediable dolor Relojé en tu camino Porque mi vida te apaga Ella estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Pedir el tiempo en tu cara Haz de esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relojé en tu camino Porque mi vida se apaga Ella cree que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Que nunca amanezca UyK Gracias por ver el video